Villahermosa, ayer se dieron a conocer los nombres de quienes conformarán el Gabinete Estatal de la Administración que encabece Adán Augusto López Hernández a partir de mañana, donde aparece José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para encabezar la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos. En rueda de prensa, Ángel Mario Balcázar Martínez, quien será el subsecretario de Gobierno, reveló la lista del equipo de colaboradores que estarán a cargo de las secretarías, subsecretarías, direcciones y coordinaciones estatales y donde destacan funcionarios actuales y el retorno de quienes ocuparon cargos en la anterior administración granierista. ¿Te puede interesar? Policía Federal investiga amenazas contra el periodista Jorge Berrían La secretaría de Gobierno estará Marco Rosendo Medina Filigrana, Secretaría para el Desarrollo Energético, José Antonio de la Vega Asmitia. Secretaría de para el Desarrollo Económico y la Competitividad, Mayra Elena Jacobo Priego. Secretaría de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Alberto Aguirre Carvajal. Política en la Secretaría de Salud fue nombrada Silvia Guillermina Roldán, Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Romeo Gurría Gurría, Secretaría de Movilidad, Egla Cornelio Landero, Secretaría de la Función. Política, Rita Ofelia Contreras Martínez de Escobar, Secretaría de Finanzas, Seda Arminio Mena Oropeza, Secretaría de Educación, Guillermo Narváez Osorio, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Jorge Suárez Vela. En la Secretaría de Cultura fue designada Yolanda Osuna Huerta, Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Mario Rafael Yergo Laturneri, entre otros. Política, Política, Política. Política, Política.